atentos porque brooks os da una alternativa más para esos días explosivos esos días de caña esos días de competición en los que necesitamos ir a ritmos altos ritmos y además de ello técnica ciertamente controlada para el corredor algo más experimentado y en este caso lo hacen con la presentación de esta nueva zapatilla que aquí os enseño estas nuevas brooks y perion max unas zapatillas que en este caso yo las encajonaría entre la hiperion elite con placa de fibra de carbono y con la hiperion tempo que en este caso no lleva carbono igual que tampoco llevo esta zapatilla estas hiperion max ya os avanzo que no llevan placa de fibra de carbono con lo cual no tendremos tanta rigidez a fijaros que aquí puedo darle bastante más flexibilidad en el caso las hiperion elite 2 pero zapatilla en este caso igualmente ligera 190 gramos tan solo de peso una zapatilla que tendréis en su página web a partir de 2022 por 170 euros y a nivel de drop tenemos unos 8 milímetros en la media suela tenemos el dna flash exactamente el mismo que hiperion tempo y perion elite pero fijaros que las formas que cogen esta geometría que coge la zapatilla incluso en la zona talonar es prácticamente igual que la de su hermana con placa de fibra de carbono yo te diría que aquí es una zapatilla igualmente exigente para un corredor que no quiera como bien decía la sensación del carbono y además de ello con una suela un puntito más duradera y es que fijaros que utiliza un caucho algo más marcada en prácticamente toda la silueta pero evidentemente dando más protagonismo en la zona de los metatarsos y fijaros rocker pronunciado evidentemente para hacer que toda esa transición sea lo más fluida y ser lo más eficiente durante entrenamientos yo te diría de calidad esos entrenamientos donde alternamos farlex series y ritmos de vértigo juntamente con competiciones tanto de media como veremos también si de larga distancia en la zona del upper fijaros que utilizan un upper a nivel de tacto a nivel incluso también muy similar al de las hiperion tempo tenemos ellos le llaman woven micro perforaciones en la zona de los metatarsos pero fijaros bastante maleabilidad en lo que vendría a ser en este tejido además de ello el 3d fit print distintas zonas de termosellados para dar cierta sujeción en estas zonas laterales y un contrafuerte fijaros más bien marcado y al principio pensaba que sería mucho más rígido pero fijaros que incluso puedo doblarlo dando una pieza o algo más firme justo en esta zona más inferior para dar evidentemente sujeción en ese primer inmen en el primer momento de impacto pues bien está si perio max que se lanzarán a partidas 2022 y que será una alternativa hoy bien digo a lo que teníamos élite y tempo pero en este caso con perfiles yo te diría un poco más altos y eso sí sin la placa de fibra de carbono igualmente una zapatilla para los corredores experimentados que quieran ir a ritmos yo te diría por debajo sin duda de esos 4 15 y eso sí sin límites inferiores zapatilla que podéis utilizar tanto en entrenamientos como en competiciones y que nosotros probaremos y os diremos cómo funciona nuestra página web en run running review.com y también te animamos a decirnos o a ver qué opinas tú sobre este nuevo lanzamiento que brux está preparando aquí en nuestros comentarios de youtube gracias y hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.